El espectáculo más grande y el que marcará la diferencia Celebrando el tercer aniversario de la agrupación de danza Pasión Juvenil de Madrigal Este sábado 30 de junio en el salón de baile El gran donado Gurno Norte Somos como somos, pasión Juvenil Si te gusta el Wittiti, sígueme, sígueme Si te gusta el Negrito, llámame, llámame Música Música Todos juntos en el tercer aniversario de Pasión Juvenil ¡Los esperamos! Música 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 Música